Honorable Presidente de la Asamblea Legislativa, señor Mario Ponce, honorables diputados y diputadas, quiero agradecer la invitación atenta a este acto solemne para conmemorar el 29 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz para El Salvador. Lamento no poder participar en persona, ya que había contraído un compromiso que implicaba viajar fuera del país. Sin embargo, la tecnología facilita este mensaje. En nombre del Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, quiero felicitar al pueblo salvadoreño, cuyos representantes electos están en la Asamblea Legislativa, por haber logrado un proceso de paz exitoso, que inició 29 años atrás, y que ha durado, que se ha profundizado y ha llevado al país a una senda de estabilidad política, de desarrollo económico y social, democracia, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. En ese sentido, queda muy claro que los Acuerdos de Paz son un hito en la historia de El Salvador, y sentaron los mínimos que debía alcanzar el país como sociedad en un determinado momento histórico. ¿Que hoy en día tenemos objetivos y metas más ambiciosos y más allá de los Acuerdos de Paz? Sí. Vienen los planes de desarrollo del país, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como marco global, con sus ambiciosos objetivos sobre pobreza, medio ambiente y cambio climático, desarrollo económico y cooperación internacional, entre otros. ¿Esto quita el valor a los Acuerdos de Paz? No. En primer lugar, porque tienen un valor en sí, como acontecimiento histórico que es clave en El Salvador, con repercusiones hasta hoy en día. Y han sido un punto de partida para una transformación del país sin igual. Los Acuerdos de Paz en El Salvador abarcaron por primera vez las causas más profundas del conflicto armado interno. Esto llevó a reformas constitucionales, a la disolución y la creación de instituciones, a amplia participación política, a un cambio en el rol de la mujer, a nuevas bases para el desarrollo social y económico. Quiero, con su permiso, integrar un elemento personal. Yo he tenido la oportunidad de estar en la misión de observación de los Acuerdos de Paz en El Salvador, UNUSAL. Y esto desde su principio, en 1991 hasta 1994. Para mi vida y mi carrera profesional, estos años fueron decisivos. La fuerte impresión que dejaron las consecuencias de ese conflicto armado y el espíritu del proceso de paz. Yo esperaría que siga vivo para superar los obstáculos que debemos enfrentar hoy. Era un espíritu que unía, que liberó fuerzas, optimismo y un sentido de aspiración por lograr un país nuevo, juntos. En segundo lugar, no sería correcto apartarse de los Acuerdos de Paz porque parte de su legado sigue vivo porque no cumplido. No se ha podido cumplir con toda la desafiante realidad de aquel tiempo. Yo quiero referirme en especial a los derechos a la justicia, reparación y la memoria de las víctimas partiendo de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que fue parte de los Acuerdos y cuyo cumplimiento estaría creando las bases para la no repetición de esta parte oscura de la historia salvadoreña. Las Naciones Unidas apoyan estos procesos como parte de su mandato y este año iniciamos un gran proyecto de justicia transicional con recursos otorgados del Fondo de la Reconstrucción de la Paz. Sigue pendiente una ley de reconciliación nacional con los elementos necesarios para avanzar en la materia y que exprese los derechos, pero también los anhelos de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado casi 30 años después. Nuestro apoyo sigue y hoy es más allá de los mismos acuerdos, como saben. El rol de las Naciones Unidas en este momento se extendió del acompañamiento en la implementación de los acuerdos a la contribución hoy del fortalecimiento y la consolidación de las instituciones nacidas de los acuerdos de paz y de la institucionalidad democrática de El Salvador. Quiero terminar diciendo que con el 29 aniversario inicia la cuenta regresiva de los 30 años de la firma de los acuerdos. En conjunto, con tan importante fecha como el bicentenario de la independencia en Centroamérica, tenemos una verdadera oportunidad de escuchar las reflexiones de personas y personajes, de organizaciones y órganos del Estado, de los partidos políticos, sobre los próximos 30 y 200 años respectivamente. Sobre todo, los y las jóvenes deben tener su espacio para contribuir a encaminar un futuro en que ellos y ellas son y serán los protagonistas. Como Naciones Unidas, nos comprometemos con apoyar esta reflexión, diálogo y discusión, como siempre lo hemos hecho. En su rol como representantes electos por el pueblo, la Honorable Asamblea Legislativa es el antihidonio para llevar adelante esta conversación. Yo quiero agradecer de nuevo su amable invitación a este acto solemne y me pongo a disposición con todas y todos los colegas del Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador. Gracias. Gracias.